Cama, 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 camaleón Yo soy el camión Cama, 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 camaleón Yo soy el camión Mi prisa es el camión Porque el camión me coló Para cada situación yo tengo un color mejor También me dicen el camión Porque el camión me coló Para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camión Cama, 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 camaleón Yo soy el camión Yo soy el camión Yo soy el camión Si me hago el rosa, me pongo rojo Yo también soy, cama, 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 yo soy el caballón